Hay leoneses valientes que, a pesar de las dificultades, apuestan por su tierra, por su pueblo, por su ciudad, por una provincia llena de oportunidades. Jóvenes empresarios que cada día levantan la trapa por un futuro mejor. Su futuro y tu futuro. Porque la unidad hace la fuerza. Y en Aje León sabemos que remando juntos no importa lo fuerte que sea la corriente. Somos muchos los jóvenes empresarios que apostamos por León. Tú también eres uno de ellos. Te esperamos. No estás solo. Únete a la gran familia de Aje León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!